O sea, los horarios, las maneras, las rutinas, son muy masculinas. Pero creo que vos apuntabas a que las mujeres se masculinizan de alguna manera, para poder habitar ahí. Pienso en la presidenta o en Nila Verré. Yo creo que no, a lo que aspiramos, es que la política tenga de las dos, de las cuatro, de las seis cosas, si hay más identidades. ¿Y eso está ligado a la conformación del observatorio? No, no. No, no, no. Y aparte, no es necesario. Para hacer un pequeño aporte desde la parte artística, también hay como ejemplos que pueden venir al caso sobre mujeres, músicas, cantores, que también como que entran en este rol de imitar lo masculino. Por ejemplo, en el folclore salteño, una mujer que canta agudo, considera chillona. Y la mujer que por ahí tiene lugar en los grandes escenarios, y estoy hablando de las concepciones estéticas que se manejan, que se consideran folclóricas. Una mujer que canta en tono grave, como gritado, casi con una voz virilizada, como imitando con lo que se entiende por voz grave, por voz varonil, es la mujer como que tiene esta impronta gaucha, y que tiene la tierra, y que tiene la cuestión gallaria y folclórica. Y de una mujer que canta con una voz que puede ser naturalmente aguda, y que puede cantar el mismo repertorio. Hay también ahí como una masculinización de la voz de la mujer, que no puede ser naturalmente más aguda que la voz del hombre. Eso no tiene nada de subjetivo. Es biológico. Pero también hay como una cuestión que impuesta de que la mujer tiene que cantar de esta manera, que hasta imita lo que se entiende por el canto gallardo y viril del cantante. Utiliza también el que se meta, o sea, todas las performance, digamos, de las mujeres, como dijo Juan Díaz, agarran el paradigma, y lo vuelvo a nombrar, porque lo voy a nombrar intensamente, el paradigma chancharero, agarran el paradigma chancharero, así copiar, llegar, y eso como la victimación de esa cantante. De cantora folclórica. Como si no vieran otras posibilidades, de hecho las hay, conocemos muchísimas, ¿no? Pero en el factor de Santa será muy fuerte eso.